Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxid y hoy estamos aquí con... con Genos. Estamos aquí ya en la nueva actualización. Creo que la vez pasada les traje un gameplay con Raum, ya fue el primero. No nos fue tan bien como me hubiera gustado, pero tuvimos ya la oportunidad de probar al personaje, ¿no? Ah, no, esta no es, es la del potenciador. Nada, escogí Genos por la razón de que hacía falta Healer. Oh, eh, tengo la sensibilidad... oh, es verdad, ya me acordé. Eh, se la reinició un poquito, porque tenía problemas para... tenía muchísimos problemas para... para apuntar, porque se me va demasiado. Es que se cambió el control. Bueno, yo creo que ya lo cometí en el gameplay de Raum, pero si no, lo hago por aquí. Eh, ahora se me... se... se me va un poquito la palanca, porque se me andó a regalar el control, entonces... Pero ahorita... ahorita lo pesco, ahorita lo pesco. Uh, agarré el que no era. No, no, sí, agarré a Raum, pero no quería agarrar a Raum, quería agarrar a... A otro. Aguase, ahí está la mona, ahí está. La mona Elisa. ¿Dónde está, dónde está? ¿Lo pillo para pillarlo? ¿Unta? Ah, aquí está. Toma. Alguien dele. No se puede mover. Perfecto. Le echo una curita. Oh, tuve que haber curado mejor a la otra mona. Aguántame dos segundos, niña. Ahí estás. Aguántame. El Khan está matriándome un poquito. Aguase, por aquí se escucha a la mona otra vez. Vamos con este mono, lleva tormenta de balas. Curamos esto un segundo, lo tenemos aquí arriba. Dele a ustedes, denle, se puede. O sea, curo un poquito a la teira para que también haga su daño. Ahorita curamos otro poquito a Raum. Aguanta, ramba, aguanta. Buah. Buah, un poquito más de curas para acá. Es que hay demasiado, eh. No puedo curarte, niña, lo siento. Aguántame un segundo. Ahí estás, perfecto. Lo bueno es que a ellos les falta un poquito para capturar. Ahorita le echamos una cura a Vivian. Ahí está, ahí está. No se va a ningún lado, no se va a ningún lado. Dele. Y ahora. Uf, qué pena. No le alcancé a dar. Perfecto, perfecto. Se está muerto. Aguanta un segundo. No. No. Que se me muere. Se me murió. Ahí está, perfecto. Voy a esperar a... ¿Cómo se llama? ¡Ajá! No vas a ningún lado, cabrón. Es un buen counter, eh. Llenos para pescar a este wey mientras está haciendo su tacleo ese. Es un muy buen counter. Bueno, le echamos una colita a esta niña para que pueda hacer más daño. Hay que darle al drogo lo más que se pueda. Aguanta, niña, aguanta. Perfecto. Estás bien. Ahorita le echamos otro a Raun. ¡Me están dando! ¡Me están dando los dos! ¡Están muy agresivos conmigo! ¡Me piro! Aguanta. Tú también aguanta, aguanta, aguanta. Ahí estás. Perfecto. Ahorita le hacemos otra cura a la MIP. Aguanta, por favor. ¿Lo tengo este? ¡Buah! Se me va. No sé quién curé ahí. Lo siento. ¡Buah! Estuvo cerca. Casi me atravieso en el camino de la ulti del Genos. Perfecto. Te le echamos otra curita. Aguanta, eh. Ahorita que haga su tacleo, ya lo levantamos. Perfecto. Maravilloso, eh. Perfecto. Ahí está. Vamos a pillar más Cronos. Matar para curar. Siempre lo... Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a mencionar para los que no sepan. Pero tú cuando eres un soporte y llevas matar para curar, como haces una asistencia mientras curas a tus compañeros, se te da la cuenta como eliminación. Así que también te curas tú. Para los que no sabían. ¡Ah! Se me acaba de salir un gallo. Muy bien. Vamos allá. Estamos curando bastante bien, en mi opinión. No me han matado en una sola vez. Eso me encanta. Aunque Ram ya está aprendiendo. Ram ya ve que lo estoy pescando cuando está haciendo su tacleo. Así que eso. Mira. Mientras... No me importa que tenga esto a nivel... Dos. Porque mientras lo pesque, cuando esté haciendo el tacleo, ya le corté como tal la habilidad. A ver aquí. ¡Guau! Solamente dañé al cano un poquito. Ahora. Ahí es donde tengo... Ahí es donde... Tu... ¿Cómo se llama? Tu aguante al dos no te sirve de nada. Ahí está. Ten cuidado, compañero. De nada. Uy, ya le iba a decir cállate. Todo maldoso. No era mi intención. Pero es que no me sé. Todavía no me sé lo... Bueno. Sí me lo sé, pero ya no me acuerdo de los comandos. Aguánteme un poco. Tú eres mío, pequeño hombre. Adiós, Raug. Me cuentas cómo te va en la nueva vida. Perfecto. Muerta esa. Curamos esto un poquito. Ahorita que hago su tacleo. Perfecto. Guau, no le sirvió de nada la ulti. Esa ulti está chida. Me gusta. Me recuerda... Aunque exacto. Eso iba a decir. Me recuerda demasiado a la ulti de... Me recuerda demasiado a la ulti de este... ¿Cómo se llama? De Reinhardt. Oh, se me va a morir la niña. Qué pena. Lo siento, compañero. A ese J nos va daño. Con razón no les está yendo tan bien. Curamos un poquito esta. Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto. Hay que estar atento a Segui cuando quiera hacer su tacleo. Oh. Pobrecita. Venga, estamos nada más nosotros tres. Somos nosotros tres contra el mundo. Hostia, te tengo. Qué buen contareo, ¿no? Ahí. Y aquí. ¡Perfecto! Está de este lado, ya la vi. ¿Alguien me ayuda con ella? No. Ah, qué pena. La primera muerte, pero ganamos. Maravilloso. Muy buena, compañeras. Bastante bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ellos tampoco llevaban un... ¿Cómo se llama? Un healer que les curara chida. Buah, esto bien, nada, ¿eh? Es bueno, la compañera estuvo a nada de morir. Menos mal que yo estaba ahí para salvar el día. Eh, pues poco más, gente. Vamos a ver las estadísticas porque se me antoja. Raume está mamadísimo, ¿ya lo notaron? Está demasiado... Es demasiado musculoso. Poco más, este... Me gustó bastante la partida. Fue bastante entretenida. Eso es algo que me gustó muchísimo. Que con llenos puedes conterear bastante bien el tacleo de Raume. Se llama Raume, ¿verdad? Ahorita vamos a checar. Bueno, ahorita yo checo su nombre chido. Ejele, más curas. Es por eso que los healers tienen que ir. Healers, no daño. Y aún así hice más daño que tú, compañero. ¡Ojo! Pues eso. Con llenos puedes pescar a Raume sin ningún problema cuando esté haciendo su tacleo. Le puedes cortar la habilidad por lo que estamos viendo. Me imagino que es habilidad de movimiento. Así que me imagino que Taira también con su Molotov le cortará dicha habilidad. Es lo más probable. Pero bueno. Hasta aquí el video y espero que les haya gustado. Y yo aquí me despido. ¡Nos vemos!